Se acerca Black Friday y Cyber Monday y cómo te vas a preparar para las ventas de esta temporada en tu negocio o en ese negocio que estás comenzando. Todo eso te lo cuento en esta serie que comienza hoy como antes a la de una de las temporadas de mayores ventas a nivel global. Y es importante que sepas que las estrategias y tendencias que te voy a compartir aquí son importantes, pero más importante es tu mentalidad. Si tú entras a Black Friday pensando que este es el momento de hacer descuentos o de sacrificar los márgenes de tu negocio, seguramente vas a entrar con la mentalidad que no es la más adecuada, incluso la equivocada. Por eso he creado esta serie que comienza hoy y en este episodio vamos a empezar hablando de la mentalidad que se requiere para disparar tus ventas en Black Friday. ¡Comenzamos! Saludos y bienvenida a tu podcast favorito, edición especial pre-Black Friday. Espero que te encuentres súper bien. Lo prometido es deuda. Ustedes me dijeron en la encuesta que por favor le dedicara unos cuantos episodios a este tema porque sí hay muchos de ustedes que todavía están indecisas. Mira, se te acaba el tiempo. Ya esta semana, si vas a participar en Black Friday, esta semana tienes que dejarlo saber a tu comunidad. Ya en los próximos episodios te voy a dar como el orden en que debes ir haciendo las cosas, pero de nada vale la estrategia si lo hacemos con la mentalidad equivocada. Así que vamos a dedicarle el primer episodio a el tema de la mentalidad para disparar tus ventas en Black Friday. Y yo sé que para muchas personas quizás esto suena como que ya viene Marisa otra vez con el mindset y bla, bla, bla. Mira, la mentalidad no es todo, pero es casi todo. Claro que hay que ejecutar, claro que hay que hacer una estrategia, claro que si no lo haces no va a pasar, pero la estrategia ejecutada desde la mentalidad inadecuada, por no decir equivocada, me gusta más inadecuada, porque no hay una estrategia equivocada. Lo que hay es la estrategia de la que funciona y la que no funciona en determinado momento. Hay personas que me dicen Marisa, yo no sé por qué, hace dos años yo hice exactamente esto mismo, usé este mismo método, esta misma recomendación y hace dos años no me trajo ni una sola venta y este año la hice y yo no sé qué pasó, que milagrosamente reventé las ventas. Tú sabes qué pasó, que cambiaste tú. Quien implementa la estrategia es todo, bueno, es casi todo, porque sí, la acción cuenta, pero quien hace la acción cuenta también. Tú has oído ese refrán que dice que el cuento no es el cuento, el cuento es quien lo cuenta. La estrategia no es solo la estrategia, la estrategia es quien ejecuta la estrategia y, por supuesto, el timing es importante. El timing forma parte de la estrategia. Toda estrategia tiene su momentum, su momento de ganar tracción, de que funcione, ¿verdad? Si tú lanzas la oferta de Black Friday en enamorado, pues, hello, no va a funcionar. Igual puede que suceda que si lanzas, si anuncias al mundo que tienes una oferta el mismo día de Black Friday, pues agarres a un público frío. Así que lo que yo recomiendo es que por lo menos una a dos semanas antes del evento lo anuncies. Así que tienes hasta este viernes para dejar saber que viene algo especial. El hecho que yo te digo que lo anuncies no es que digas el anuncio de Black Friday es la oferta tal. No, 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 no. Un anuncio es una cosa, un contenido informativo es otra. Tú no vas a decir tu oferta todavía, pero sí ya hoy o mañana o en estos días debes lanzarle al mundo la notificación de que save the date. Por ejemplo, no sé si en alguna boda que tú has ido o en tu propia boda usaste este sistema de que mucho antes de la fecha en que se envía la invitación oficial, se manda una tarjetita o una notificación de mira, guarda la fecha de aquí a un par de meses te damos los detalles. Pues ese save the date es básicamente como quien dice sembrar en la cabeza del otro, que haga los arreglos, que bloquee su calendario, que se prepare para comprar básicamente. Y también le estás dejando saber que vas a traer algo entre el aviso del save the date y el día en que pones la oferta afuera. Deben pasar unas cosas que son las que te voy a contar aquí durante estos días. Pero mi punto es que para que lo que vas a poner funcione, para que las palabras que escojas funcionen, para que la oferta que pongas, el precio que pongas, lo que decidas ofrecer, todo eso es como imagínate un bowl donde tú vas a hacer un bizcocho y estás echando los huevos y estás echando la leche y estás echando la harina para que los ingredientes sean las cantidades proporcionales adecuadas y la calidad óptima para que el bizcocho quede como tú quieres, se tiene que dar unas condiciones, ¿verdad? Esos materiales deben estar frescos, deben estar la harina cernida, los huevos batidos y tiene que darse unas condiciones. Las condiciones para que eso funcione es la mentalidad y es el tema de hoy. Así que quiero hablarte de un par de cositas relacionadas a la mentalidad para que entiendas por qué yo hablo de mentalidad de Black Friday. Y entonces comencemos, o tú especialmente comiences a evaluar lo más importante, tu decisión de participar. Tanto si vas a participar como si no vas a participar, esta es una decisión que vas a tomar desde tu mindset, lo quieras o no, estés consciente o no. La decisión de participar es ahora mismo lo más importante porque mientras sigas indecisa, nada lo que diga, vas a poderlo ejecutar porque como tú no sabes, lo vas a dejar para última hora y a última hora, como siempre, vas a querer hacerlo todo a la carrera. Eso es parte de tu mentalidad. La decisión de dejarlo para última hora me habla de tu mentalidad. La decisión de la indecisión es parte de tu mindset. La decisión de no participar porque no tienes experiencia es parte, es reflejo de tu mindset. Y la decisión de participar también me habla de tu mindset. ¿Ok? No es que cuando tengas el mindset y lo hayas desarrollado y lleves dos años aquí en esta comunidad oyendo el podcast y lleves tres años emprendiendo, entonces desarrollarás el mindset. No, 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 no. Es cuando te pongas a hacer cosas para las que no te sientas lista que desarrollarás el mindset. La mente no se te va a aclarar y entonces tú tomarás acción. Tú tomarás acción y el camino y la mente se aclararán. Es al revés de lo que te has creído. Pero a tu mente le conviene mantenerte a ti en tu zona de confort porque así te controla y así tú haces lo que ella diga y así calladita te ves más bonita, ¿verdad? ¿Verdad que calladita te ves más bonita? Mentira. Eso es lo que la mente quiere que tú pienses. Que calladita o calladito sin hacer mucho ruido, pues más bonita porque no haces el papelón, no haces el ridículo, no pasas la vergüenza de que te vayas en cero y no vendas. Ojo a esto. Tu decisión, la que sea, es un reflejo de tu mindset. ¿Quieres cambiar ese mindset? Toma una decisión distinta. Toma una decisión distinta. Si ya participaste el año pasado y vas a volver a participar este año, toma una decisión distinta. Atrévete a decidirte participar con una estrategia diferente o con un nombre distinto o con un ofrecimiento que jamás se te hubiera ocurrido o que nunca has ofrecido. Siempre tu decisión es un reflejo de tu mindset. ¿Ok? Muy bien. La otra, el otro aspecto de la mentalidad que quiero que tengas en cuenta es lo que haces con las oportunidades que tocan a tu puerta. Tú llevas todo el sagrado año, todo el sagrado verano, todo el sagrado trimestre, semestre, disque pidiendo manifestar abundancia, disque pidiendo oportunidades, quejándote de que la vida lo que te trae es problemas y lo que te trae son deudas y lo que te... Que tú no te das cuenta que la vida no te trae nada. Tú manifiestas esas cosas, ¿verdad? La vida no está diciendo, ah, desgracias, déjame tocarle la puerta a fulana, desgracias, no. Caos, conflicto. Ok, esto es lo que estás manifestando. ¿Quieres algo distinto? Vas a tener que trabajar en elevar ese mindset, elevar esa frecuencia, esa energía en la que estás vibrando, ese círculo con el que te relacionas, las cosas que permites que entren a tus ojos, a tus oídos, las palabras que dices, dejar de hablar como siempre y empezar a hablar distinto. Esas son las cosas que, como te dije en el episodio del viernes pasado, de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Y de eso vas a manifestar en el mundo. Entonces, ¿qué está pasando con la oportunidad que ha tocado a tu puerta? Tienes a una persona regalándote clases de cómo prepararte para Black Friday. Tú sabes que la mayoría de las personas cobra por esto que yo te estoy diciendo. La mayoría de las personas te va a vender un entrenamiento, un curso, un programa, un mentoring. Yo tengo colegas que cobran miles de dólares por ayudar a un grupo a preparar una estrategia y le están enseñando básicamente lo mismo que yo te estoy enseñando gratis. Yo he tenido clientes privados que me han dicho, Marisa, yo sé que tú estás enseñando esto por este podcast. I know, llevo varios años oyéndote enseñar esto, pero queremos contratarte para una asesoría privada con nuestro equipo de marketing, con nuestro equipo de ventas porque queremos hacer algo distinto. Yo he cobrado miles de dólares por enseñar esto detalladamente. Te lo estoy regalando aquí. Entonces, tú has manifestado que esta educación llega a tus oídos de forma gratis. Míralo de esa manera. Tú has manifestado que la información que a otros le cuesta dinero esté sonando en la bocina de tu auto o en tus auriculares gratis. ¿Qué parte no quieres ver? Elevas un chispito a tu frecuencia y te la tiras para el piso otra vez. Manifiestas la oportunidad de oro sin que te cueste dinero y te autodescalificas. ¿Qué mensaje le estás mandando al universo cuando te descalificas tú misma? ¿Qué mensaje le estás diciendo a Dios? Si crees en Dios. Cuando te ha puesto un talento en tu corazón, te ha puesto una inquietud, has sembrado una semilla y tú le dices, ay, sí, sí, pero no, gracias, escoge a otro. Yo sé, tú me diste todo esto, gracias. Sí, pero mándate a María, mándate a José, mándate a Pedro, mándate a Jessica, mándate a Laura. A mí no. Sigue usando a Marisa. A mí no. Ojo, ojo a esto. Necesito que lo hagas. O sea, si vas a tomar la decisión de no participar, tómala desde la conciencia y tómala sabiendo que frente a ti se está pasando, paseando una gran oportunidad de tú salir del cascarón, atreverte a participar, tener una mayor visibilidad con las personas que pueden ser tus clientes el día de mañana. Quizá no se conviertan en tus clientes en Black Friday. Ojo con esto. A lo mejor tú te estás descalificando porque tú dices, ay, bendito, pero si yo lo que tengo son ahí 100 seguidores. Mira, querida, yo vendí mis primeros tickets con como 60 followers. Y no te estoy hablando 60 followers de amistades y familias. Te estoy hablando extraño, que no sabían quién era Marisa. Yo sé que fue otra época, fue en el 2018, pero yo tengo clientas que con 20 followers sacan 3 ventas, 5 ventas. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de followers no es lo que va a determinar el éxito de tu venta. Entonces tú quieres, mira qué locura, te estás visualizando en el punto cero donde estás, donde estás comenzando a desarrollar tu idea de negocio, comenzando a darle forma a un producto, a un servicio. Pero en tu cabeza ya tú estás pensando que para que Black Friday sea exitoso, tienes que lanzar una oferta y llamarme a la semana para decirme, Marisa, vendí 100 unidades. Saqué 100 mil dólares de este Black Friday. Eso no pasa de la noche a la mañana. Eso pasa. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Marisa, saqué 25 mil dólares. Saqué la oferta. Wow, qué mucho dinero hice. Eso no pasa de la noche a la mañana. Mi primer evento, que no fue lanzado en Black Friday, que fue un evento presencial, que fue la audiencia la que me lo pidió. En aquel momento yo vendí los tickets, si no me equivoco, en 75 dólares, una entrada para un evento presencial, que después me di cuenta que la suma de todos los que fueron a 75 dólares no me daba para pagar la renta del local. Así que aprendí mi primera lección de que puse los precios mal en ese momento o que tenía que buscar otro tipo de local. El asunto es que en aquel momento a mí me compraron ese ticket como 7 personas. 7 personas. Y yo en mi cabeza pensaba que para yo poder hacer un evento al público, yo tenía que hacer un evento donde hubieran por lo menos 200 personas. Yo quería llenar un salón, un estadio. No tenía una persona referente en ese momento. Yo no te podía decir, quiero hacerlo como lo hace fulano de tal o como lo hace fulana. Pero en mi cabeza, ignorante, yo pensaba un evento para 7 personas. Qué porquería de evento este, mira querida. Qué bueno que fue un grupito de menos de 10 personas porque la producción fue mucho más sencilla. La preparación mía, si metí la pata o no la metí, se notó menos. No es lo mismo hacer un papelón frente a 200 personas que hacerlo frente a 7. Y además, el hecho de que fuera un espacio tan íntimo y tan, digamos, seguro, me dio la confianza para volver a vender ese evento para una segunda edición. Y para esa segunda edición, escogimos un salón más grande y se metieron 30 personas. Y te estoy contando que de uno al otro fueron un mes. De un mes para otro, yo no pasé a 100 followers. Yo seguía, ponle tú que pasé de 60 followers a 72, una cosa así. Quizás a 80. Pero mi punto aquí es que mi ambición no era llenar un salón. O sea, yo visualizaba que para que fuera exitoso fuera de 200 personas, pero mi ambición no llegaba a la fantasía. Yo mantenía, tenía imaginación ambiciosa, pero con los pies en la tierra. Y yo pensaba que por lo menos yo iba a meter 15 personas en un salón, en mi primer evento. Ponle tú que llegaron 7. ¿Sabes qué? Y si hubieran llegado 2 o si hubieran llegado 1, a esa persona le hubiera dado el entrenamiento, le hubiera dado el taller. ¿Por qué? Porque yo estaba consciente que aunque yo visualizaba audiencias gigantescas, mi primer evento o mi primera audiencia pública en vivo, o sea, si yo no estaba necesariamente lista en el sentido de no tenía la experiencia, no lo sabía vender, no sabía bien ni de qué rayos era lo que iba a hablar. Esa es la cosa más loca. Yo vendí un evento que ni yo sabía de qué yo iba a hablar. Era lo que las personas me decían. Yo hice una lista de peticiones de todo lo que la audiencia del podcast me decía y empecé a preparar unos bullets. Y yo dije, pues yo voy a hacer una presentación. Le voy a dedicar 10, 15 minutos, 20 minutos a cada uno de estos temas y lo convierto en una conferencia. Y eso fue lo que hice. Y ya el segundo, el grupo tercero ya eran como 75 personas y ya como para el cuarto, para el quinto grupo, yo estaba bregando con grupos de más de 100 personas. Y esa audiencia después se digitalizó por el tema del COVID y se convirtieron en miles de personas. Se convirtieron en millones de personas. Pero porque Marisa se atrevió a empezar con cuatro gatos, con tres gatos. ¿Me explico? Entonces, tú te descalificas porque piensas que, ah, sí, lo que pasa es que yo tengo poquitos seguidores. Mira, te voy a decir algo. Si tú tienes cero clientes hoy y tú gracias a Black Friday consigues tu primer cliente, eso está brutal, brutal, que rompas el cascarón en noviembre y no en marzo del año que viene, como a lo mejor iba a pasar. Si tú tienes dos o tres clientes ya, tienes algunos clientes y gracias a Black Friday te llegan dos clientes más, tres clientes más. Eso es filete. Pero el problema es que tú te estás comparando, no sé con quién, que vendió 300 tickets, que vendió 300 unidades, que se fue sold out. Mira, si te llegas a ir sold out, bravo por ti. Pero no estamos persiguiendo las cifras, las grandes cifras cuando estamos comenzando. Cuando tú estás aprendiendo a nadar, tú no te tiras el maratón, tú no te tiras la competencia, tú te tiras el tramito de aquí a la orilla de la piscina, ¿verdad? Pues eso es lo que estamos haciendo. Así que enfócate en el nivel que estás hoy y enfócate en metas realistas. Como te dije hace uno o dos episodios atrás, no estamos apuntando a tener la lista de correo con la superplataforma de email marketing. Tienes cinco o diez personas en tu lista de correos que se parecen, ojo a esto, que se parecen a tu cliente ideal. Envíale un email individual a cada uno, aunque tengan el mismo copy. Le das copy-paste, le cambias el nombre, manda un email individual. No tienes que irte ahora a programar la plataforma de email marketing para aprender a usarla y que te tarde dos semanas con poner un dichoso email. Como yo te contaba en las ediciones anteriores, no sé si te lo llegué a contar o pensé contártelo. Cuando yo hice estos primeros eventos, que fueron mis primeras ventas, yo recuerdo que yo estaba haciendo los emails uno a uno desde mi email de Gmail para confirmar que había comprado, para recordarle el evento, el reminder, para mandarle las instrucciones con el PIN para llegar al lugar y el número de contacto a todo el mundo. Y cuando se acabó el evento, a todo el mundo le mandé una nota de agradecimiento, pero si eran cinco o siete gatos, pues se lo mandé uno a uno. Y cuando vino el grupo de 25 o de 30, también lo mandé uno a uno. Después que yo estaba viendo que los emails estaban arriba de 50, ahí fue que yo dije, ya no puedo, de uno a uno es too much. Y tenía a mi cuñada ayudándome, que yo le decía, manda esto es tuyo, mando esto. Y estábamos entre las dos, copy, paste, copy, paste, copy, paste. Pues hice lo mejor que podía con los recursos que tenía, pero no estaba esperando a tener la mega plataforma de email. Cuando tuve la mega plataforma de email, entonces no sabía usarla. Y en lo que aprendí a usarla, seguí mandándolo manual. ¿Qué quiero decirte con esto? Que basta de estarte descalificando porque no estás al nivel que no sé quién te metió en la cabeza que tenías que estar. Empieza con lo que tienes y sabes hoy, déjate de complicar la vida. Lo que te voy a invitar, que tengas precaución, es que tu venta de Black Friday no es para todo el mundo. Eso sí. O sea, si tú vendes, ejemplo, algo relacionado con negocio, yo que enseño emprendimiento, yo sé que yo no voy a estar llamando a mis primas y a mis amigas de la escuela ni al chat de la clase, le voy a estar mandando mi oferta de Black Friday porque los de ahí que les interesa emprender saben que yo enseño eso. Y si yo sé que hay alguien de ahí que me ha hecho un acercamiento, yo le mando un mensajito privado por el DM de Instagram. Pues ese es mi canal. Mira, fulanita, el día tal voy a tener una oferta de Black Friday. Ya en el pasado, tú te has acercado a preguntarme si te puedo ayudar con esto. Si te interesa, me dejas saber para mandártela. Y si esa persona me dice que sí, pues el día de Black Friday le mando su oferta. Si no me contesta, no le doy seguimiento. Si me contesta y me dice, lo voy a pensar, tampoco le doy seguimiento. Pero eso de estarle mandando tu oferta de Black Friday a tu mamá, a tus hermanas, a tus primas, a tus tías, a los de tu clase, a medio mundo, para sentirte que se lo mandaste al medio mundo, esa es la misma gente que después te pichea, esa es la misma gente que después te ignora. Y después tú dices, es que nadie me apoya en mi emprendimiento. Mira, cliente es cliente y apoyo es apoyo. Son cosas distintas, ¿verdad? Tu familia no está obligada a comprar tus productos, tu pareja tampoco. Y ¿sabes qué? Te voy a decir esto. No es muy simpático, pero es una realidad. Tampoco están obligados a apoyarte. No confundas hacer un flojo marketing con responsabilizar a los otros que no te apoyan. No confundas hacer una floja oferta con que a ti nadie te apoya. El apoyo es, te cuido el bebé en lo que tú haces en life. Eso es apoyo. El apoyo es, cuenta conmigo si necesitas que te ayude a entregar la mercancía que vendiste. Apoyo es, ok, voy a estar aquí pendiente por si te hace falta algo, me llamas, ok. Si necesitas que te ayude con algo, simplemente me llamas y te ayudo. Apoyo era mi cuñada ayudándome a redactar los emails uno a uno manual. Pero yo no pretendo que mi oferta de, qué sé yo, mi programa de emprendimiento, nadie en mi familia me lo ha comprado, nadie me apoya. Es que ellos no son mi cliente ideal, son mi familia. Y no exijo su apoyo en el negocio para demostrarme el amor y el cariño y el afecto. Y cuidado porque a veces cogemos unas luchas que no son ni nuestras. No, su trabajo es ser tu pareja, ser tu familia, ser tus personas de tu círculo, no ser tus ayudantes del negocio. Si te ayudan, mejor, bingo, tienen bonos, puntos de bonos. Si no te ayudan, está bien, lo vas a hacer como quieras. Vas a buscar apoyo de otra manera. Pero esperar que ellos te compren solo porque tú estás poniendo un producto a la venta es una mentalidad incorrecta y sobre todo en un momento como este. La verdadera forma de tú saber si lo que estás haciendo funciona en el mercado es cuando un extraño que no queda nada tuyo, que no te conoce de ningún sitio, se enteró, pidió información y compró. Ese es el que valida de verdad que tu negocio o que tu oferta es una oferta que el mercado aceptaría. Cuando alguien que no es de tu círculo inmediato, que no te lo está comprando por ayudarte, cuidado con esa narrativa. He visto emprendedores, dueños de pequeños negocios, comerciantes, a veces poner este tipo de estatus o compartir, darle para adelante a este tipo de post en las redes sociales que yo no estoy de acuerdo con que lo hagan y por favor no te quiero ver a ti haciéndolo. Eso de cuando emprendes, los primeros que no te apoyan son tu familia. O esta Navidad apoya a un pequeño comerciante. Una cosa es compra local o compra, promovemos el comercio local. Eso es una cosa. Y hacer que el otro se sienta obligado a comprarte por el mero hecho de que tú eres un emprendedor que está empezando, no tiene nada que ver. Que ve yo sí, que apoyen lo local y todo eso, pero es que si tu producto no le resuelve un problema, no tienen que comprarte para apoyarte. Eso de dame un like para que apoyes, no, un like no cuesta nada. Darle follow a un familiar, eso son cosas que puedes hacer para apoyar a un emprendedor, dale like, dale follow a su producto. Eso no es un apoyo, al revés, lo estás desapoyando. Porque si tú no eres una persona que compraría ese producto o ese servicio y le das follow, le vuelves loco el algoritmo a esa persona, lo estás desayudando. Le estás mandando al algoritmo información de perfil tuyo que no hace fit con su futuro comprador. En realidad lo desapoyas. Pero eso es una conversación, ¿verdad? Para otro tema. Lo quiero mantener aquí. La mentalidad para disparar tus ventas. Al comienzo se trata de tener claro de que vas a hacer esto, ¿verdad? Porque quieres servirle a tu comunidad. Más que todo. La mentalidad tuya de hoy, el punto de partida con el cual tomas decisiones hoy, no es de hoy. Escucha esto y con esto cierro. Lo que está decidiendo por ti no es el día de hoy, ni tu circunstancia de hoy, ni tu situación de hoy. Cuando tú tomas una decisión hoy, basada en tu mentalidad hoy, quiero que sepas que lo que estás decidiendo es basado en tu pasado. La mentalidad de hoy no le pertenece al presente y mucho menos al futuro. La mentalidad de hoy le pertenece a tu historia. Tú hoy tienes una mentalidad de escasez porque has tenido unas experiencias de escasez en el pasado. Tienes una mentalidad hoy de carencia porque has venido arrastrando carencia en el pasado. Tú tienes hoy una creencia de que nadie te va a comprar, de que no lo vales, de que no eres suficiente, de que no lo mereces, porque vienes arrastrando eso del pasado. Si tú traes tu pasado al presente, ¿cuál tú crees que va a ser el resultado en el futuro? Yo me siento escasa, pienso en escasez, actúo en escasez, tomo decisiones de escasez, pongo precios en escasez y hago ofertas en escasez. Así que mi resultado va a ser bien abundante. Transformé mi vida, ¿verdad? ¿Así es? Hombre, no, yo sé que no. No es así, tú lo sabes. Estoy siendo sarcástica en caso de que no hayas notado el humor con el que te lo estoy diciendo. No. Entonces no le puedes venir aquí a este juego tan abundante como el día de Black Friday desde una mentalidad de carencia. Entonces, la carencia es egoísta. La carencia tiene que ver con supervivencia. Cuando estás en carencia, tú estás pensando, ¿qué hay para mí? ¿Cómo salgo de esta? ¿Es que lo necesito? ¿Sin esto no llego a fin de mes? Esa es la mentalidad de carencia. La mentalidad de abundancia piensa de una forma distinta. Piensa en, ¿de qué forma puedo ayudar? ¿Qué puedo poner al servicio de los demás? ¿Qué resultado va a tener la persona a la que voy a servir con esto, con este producto o con este servicio? ¿Qué memorias va a crear esa persona? ¿Qué sentimientos va a sentir? ¿Qué problema va a resolver? Cuando tú pones tu foco en el otro, no en ti como protagonista, no en ti de forma egoísta. Cuando tú pones tú el deseo de tu corazón en lo que vas a lograr, en lo que el otro va a lograr con eso que tú le vas a ofrecer, empiezas a transformar tu mentalidad. La mentalidad enfocada en ti misma. Ah, es que yo no voy a hacer esto porque es que yo no sé. Mentalidad egoísta. Estoy pensando en mí. Yo no voy a hacer esto porque yo estoy empezando todavía. Mentalidad egoísta. Estás pensando en ti. Yo no voy a hacer esto porque es que yo no tengo experiencia. Estás pensando en ti y no te das cuenta. Otra excusa frecuente que escucho. No, es que Black Friday, imagínate, eso es para gente que vende mercancía, física, productos, ropa y esto. Yo no, lo mío son servicios profesionales, que yo soy contable, es que yo soy abogada, es que yo soy educadora, lo que yo vendo son productos digitales, eso no es algo que la gente pide por correo y le llega. O sea, tú estás basando tu decisión presente en lo que has escuchado en el pasado. No has escuchado nada reciente en las pasadas 24 horas que te ayude a contradecir esa creencia. Y como eso es lo que tienes en tu cabeza, pues tomas decisiones en el presente basado en esa información. Yo vengo a decirte que no. Yo vengo a decirte que yo tengo colegas y que yo misma he lanzado ofertas en Black Friday con ningún intangible, con nada, perdón, con ningún tangible, todo intangible, servicios, infoproductos, paquetes de servicios, paquetes de infoproductos, y los he vendido como pan caliente desde la primera vez que lo ofrecí. Y me sorprendió. Esto fue un paradigma que yo rompí. La primera vez que yo participé en Black Friday, yo tendría, qué sé yo, como dos años o tres en el mundo de los negocios digitales. Nunca había participado en Black Friday, nunca en mi vida, ni como cliente, ni mucho menos vendiendo algo. Y recuerdo escuchar a alguien decir esto. Recuerdo a alguien, porque yo estaba en ese paradigma. No, porque yo no vendo mercancía, porque esto la gente no paga por educación, por internet. Hasta que escuché a alguien que dijo, no te han comprado porque no has ofrecido nada. Ofrece algo y hablamos después. Y en un episodio de un podcast me dijeron algo similar a esto que te estoy diciendo. Empaquete lo que tienes, ofrécelo en un bundle, ofrécelo, añádele algo extra y conviértelo en un producto separado. Quítale cosas, añádele cosas. Y ¿sabes qué? Yo los puse a la venta, incrédula. Recuerdo que iba de camino, mira qué loco, iba de camino la noche de la víspera de Thanksgiving. Era miércoles, la víspera de Thanksgiving. Yo iba de camino para juntas a casa de mi mamá y vamos a pasar Thanksgiving por allá. Mi esposo iba guiando y yo iba en el carro, en el celular, escribiendo en la sección de notas la oferta que yo iba a hacer porque la quería escribir primero para después cuando llegara a casa de mami, como montarla en la computadora en un enlace de PayPal o algo, para ver si era verdad que esto iba a funcionar. Yo la puse a correr en la misma noche de Thanksgiving y para mi gran sorpresa vendí un montón. Y yo nunca había vendido en Black Friday. El mero hecho de haber escuchado información distinta me sembró una perspectiva diferente y por supuesto que cuando lo lancé no vendí una, no se me dio de la primera como se me dio en la segunda y en la tercera y en la cuarta. Cada vez que hago una oferta de Black Friday, la experiencia es distinta, el aprendizaje es distinto y por supuesto el resultado de ventas también. Pero esa primera vez, ponle tú que en total vendí 10 unidades, esas 10 unidades se sintieron para mí como 10.000 unidades porque es que yo había vendido cero unidades nunca en Black Friday y me ayudó a trascender un paradigma. Así que cuidado con las excusas que te pones, que estoy empezando, que lo mío son servicios, que lo mío son productos digitales. Entonces, estás tomando decisiones desde el pasado. Siembra una información distinta hoy, refrescante con 24 horas de entrada a tu sistema y toma decisiones sobre esa información. ¿Ok? Y bueno, con eso cierro porque si sigo la conversación, si sigo la conversación por ahí, mira, llevo media hora y quería hacer un episodio de 15 minutos. Así que espero que este episodio sobre Mindset te esté dando claridad, te esté ayudando a tomar decisiones. Entonces, si decides seguir aprendiendo, te voy a dar un adelanto de lo que voy a estar hablando esta semana. Va a ser una serie cortita, probablemente esta semana y quizá algunos episodios la semana que viene. Vamos a estar hablando de tendencias, de estrategias de conversión. ¿Te acuerdas que la semana pasada te hablé de las etapas del 3-3-3, verdad? La estrategia de tres contenidos distintos en cada canal antes de la oferta. Esas son las estrategias de calentamiento. Pues te voy a hacer un episodio para explicarte cómo funciona. Vamos a hablar del mito del descuento y por qué no siempre necesitas ofrecer descuentos para tener un Black Friday exitoso. Vamos a hablar, por supuesto, de manifestación dentro de cómo insertarte en la vibración de la manifestación de esta celebración, de esta festividad, de este evento, pero desde la perspectiva del cliente, no desde la tuya. Desde su éxito y no desde el tuyo. Así que si después de esta semana se quedan con ganas de más, pues quizá la semana que viene le doy un par de tips. Quiero hacerles un checklist también. Les voy a dejar en uno de estos episodios un checklist, una lista para que usted vaya tachando. Según vaya haciendo las tareas, las vaya tachando y se asegure que usted está lista ya para poner su oferta. Así que con esto cierro el inicio de esta serie. Espero que la disfrutes. Y si fue valioso para ti, déjamelo saber. Sácalo un pantallazo, súbelo en tus historias, taggeame como arobarenunciafeliz. Con esto me despido. Feliz inicio de semana y hasta la próxima. Bye, bye. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.